El gobernador David Monreal Ávila asentó que al considerarlo como uno de los ejes tractores de su administración, el turismo será un detonante del desarrollo económico de Zacatecas. Al encabezar la ceremonia de aniversario 42 de la instalación del teleférico de Zacatecas, el mandatario estatal dejó en claro que se deben impulsar las vocaciones de la entidad para convertir al Estado en la capital latinoamericana del turismo y la cultura. En compañía de su esposa, la señora Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo que opera el teleférico, David Monreal subrayó que en medio de la pandemia y con el esfuerzo de todos, poco a poco se reactivan las actividades económicas del Estado. Hoy, en este aniversario se había preparado una, se preparó, vamos a ir, un evento protocolario y también un pequeño espectáculo para no dejar pasar esta fecha para los zacatecanos. Simbólico, emblemático, porque el teleférico en Zacatecas se convirtió en algo emblemático, importante. Zacatecas es una de las mejores ciudades del mundo. Yo he sostenido que de las de México, si no es la más bonita, es de las más bonitas. Pero para mí es una hermosa ciudad de Zacatecas. El gobernador David Monreal y su esposa Sara Hernández encabezaron también la reapertura de los paseos nocturnos en este transporte aéreo, con la idea de que este sea uno de los máximos atractivos para quienes desean observar la ciudad desde lo alto en el emblemático Cerro de la Bufa. Acompañado por el titular de la Secretaría de Turismo de Zacatecas, Leroy Barragán Ocampo, el mandatario invitó a todos los sectores sociales a luchar unidos por la transformación del Estado, a colaborar para que se detone el turismo, se ejerza la inclusión y se generen oportunidades para las y los jóvenes. De la misma manera, invitó a ser partícipes de la transformación social, a inculcar valores desde la familia para afrontar la terrible inseguridad que aqueja no solo a Zacatecas, sino a todo el país, y que con ello se dé paso a la recuperación de la paz y la tranquilidad, y que también se recobre el reconocimiento nacional de gente buena, noble y honesta. Por su parte, Sara Hernández de Monreal invitó a las y los zacatecanos, a los visitantes nacionales y extranjeros, a tener a esta entidad como su destino turístico preferido, y que disfrute el teleférico, al igual que toda la riqueza natural, cultural y arquitectónica del Estado. Describió a este transporte aéreo como el más moderno del país, que cuenta con siete cabinas y un sistema de seguridad con más de 300 sensores, así como con controles automatizados que garanticen su correcto y óptimo funcionamiento. En este evento también estuvieron presentes Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Susana Barragán Espinosa, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Luis Vázquez Araiza, comandante de la XI Zona Militar. También asistieron Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, las presidentas honoríficas del DIF de Guadalupe y Zacatecas, María de Jesús Solís y Maribel Herrera, respectivamente, así como la diputada federal Benelli Hernández Ruedas, entre otras personalidades.